¿Qué es la señal de la profundidad de la profundidad de la profundidad? Antes de ponerse a hacer excavaciones, posiblemente hay vecinos, gente que no desea verlo a uno con palas y chuzos, entonces la idea es meter una sonda. Y ya está, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. de ahí me voy para adentro y obviamente no hay metal, por ejemplo yo voy a poner un trozo de metal ahí, ahí lo está detectando, osea si hay una caja metálica y uno topa a fondo y mete esta varilla ascensora, puede saber de que efectivamente hay un metal y se puede saber además la profundidad en la cual se encuentra. La otra sonda que fabricamos es esta que es de 11 milímetros de diámetro, también sirve para una barra de acero de 12 milímetros de diámetro, esta tiene 12 milímetros de diámetro, no es un chuzo propiamente tal, no sé si alguien quiera verlo a uno con un chuzo y una bala haciendo perforaciones, por tanto de esta manera se puede saber en forma conveniente y rápida si existe o no metal en el sector donde se supone que hay algo de metal, muchas veces se encuentran distintos metales y uno quiere hacer varias perforaciones, se puede saber a que profundidad se encuentran estos elementos, esta sonda detecta dos pulgadas hacia cada lado y dos pulgadas hacia abajo, de donde se encuentra el metal, se puede llegar tan profundo como un metro o más comprar. Esto. Esta es una simple cueva, un cortaveras y algo debe haber encontrado ahi porque no fué de ahí. No fué de ahí. Món tundimateriaal. Un clavito Está bonito Hay más todavía Es un clavo Aquí hicieron fuego Imposible encontrar estas cosas sin el pinpointer No, no, no Oh, suelo. Oh, suelo. Oh, suelo. Oh, suelo. Oh, suelo. Oh, suelo. Me ha jugado bien con suelo. Es indispensable el pinpoint para usarlo con un BLF absolutamente necesario. Estos son los objetos que encontré en la última salida a una mina de oro en la Cuesta de la dormida. Una mina de oro abandonada, obviamente, y parece que allí nunca han habido visitantes en los últimos 40 o 50 años. Una linda chapa que dice Portillo Chile y una moneda de un peso que es del año 33. Hay una chapita ahí también, un pituto de una cámara de camión, un clavo cuadrado, el resto de una cuchara, un casquillo de fusil. Y esto fue lo más interesante. Estamos hablando de un trozo de cobre nativo. Es cobre nativo, yo lo martillé y el detector lo detectó muy bien. Ahí hay una especie de botón bastante extraño, que tiene un trozo de metal marido entre medio. Pero esta parte es de bronce. Estas son las palillas en el foro. Se pueden entregar distintos largos, obviamente. Esta tiene un metro de largo y esta otra tiene 90 centímetros. Con anchos o diámetros desde 7 milímetros y esta tiene un diámetro de 12 milímetros. Detectan 2 a 3 pulgadas hacia los lados y hacia abajo. Las puntas de ascensura que son precisamente esas. ciones de aspirantes cobre nativo de la nota en 18 y en 18 y en 18 y en 18 trans.